Jajajaja Querían peleos El rap son, nigga El Río Verstudios Me aguanta el INDE Hoy la casa se puso de rojo y blanco La capa y el INDE se da de infarto Tienen color rojo en su cartel Recordamos, son los que provienen de la fase 3 Y esos son la única excepción de equipo Que puede venir al grupo a donde toque Sin la prescripción de que sea ese tipo de país Independiente Petrolero, da Policia Independiente Petrolero, do Grupo A junto con Palmeiras, Emelec Y Deportivo Tátira, da Venezuela Deputante, Independiente Petrolero, da Policia Mueve la cintura Mueve la baila Mueve la cintura Mueve la baila